¡Ey, amiguitos! ¡Hola, Juan! ¿Adivinen quién anda por allí? ¡Es el gallo Bartolito y... ¡Ay, Bartolito! ¿No te sientes bien, cierto? Amigos, ¿me ayudan a curarlo? ¡Sí! Bartolito, ¿quieres un helado? ¿Qué tal un jugo de naranjas? ¡Ey! ¿Saben cuál de estas frutas es una naranja? ¡Aquella es la naranja! ¡Exacto! Oye, Bartolito, ¿quieres una paleta? ¿Qué tal un poco de miel? Amigos, ¿pueden decirme cuál es la miel? ¡Esa es la miel! ¡Fantástico! ¡Bravo! Bartolito, ¿quieres jugar al fútbol? ¿Y qué tal un baño caliente? ¿Quieres llevar algún juguete? ¡Ey! ¿Podrían decirme cuál de estos es un patito de juguete? Ese es el patito ¡Sí, súper! ¡Muchas gracias, amigos! Bartolito ya se siente mucho mejor ¡Bravo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Hola, Juan! ¡Vamos a jugar con pajarón! ¡Sí! ¡Adelante, pajarón! El primer ave es de varios colores Puede decir algunas palabras Y hace... Y hace... ¿Saben qué animal es? ¡El lorito Pepe! ¡Así es! ¡Es el lorito Pepe! ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No, Bartolito! ¡Esa es una vaca! ¡Sigamos, pajarón! Ella duerme de día y está despierta por la noche Tiene una gran visión en la oscuridad Puede girar mucho su cuello para ver aún más Amigos, ¿ya saben de quién les hablo? ¡La lechuza Miranda! ¡Súper! ¡Es la lechuza Miranda! ¡Sí! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua, cua, cua! ¡No, Bartolito! ¡Ese es un pato! ¡Hazlo de nuevo, pajarón! ¡Ay, sí! ¡Este juego me encanta! Este ave es muy pequeño aún Dice Pío Pío Y es el hijo de la gallina y el gallo Amigos, ¿pueden decirme qué ave es? ¡El pollito! ¡Excelente! ¡Es el pollito! ¡Bravo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Mee! ¡No, Bartolito! ¡Eso es una oveja! ¡Último animal, pajarón! Él sabe nadar Tiene un pico plano y ancho Y hace cua, cua ¿Ya adivinaron? ¡El pato! ¡Maravilloso! ¡Es el pato! ¡Sí! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Au! ¡No, Bartolito! ¡Eso es un lobo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Bravo! ¡Hola, pequeños amigos! ¡Hola, Juan! ¡Está saliendo el sol en la granja! ¡Bien! ¡Es la vaca Lola! ¡Miren cómo baila! ¡Bien! ¿Por qué? ¿Qué hacemos de día? ¡Jugamos! ¡Así es! ¡Bravo! Ya es de noche y Lola descansa ¿Por qué? ¿Qué hacemos de noche? ¡Dormimos! ¡Bien dicho! ¡Shh! ¡Perdón, Diego! ¡Bien dicho! ¡Está saliendo el sol en la granja! ¡Es el caballo Percherón! ¡Bien! ¡Miren cómo se divierte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Por qué! ¿Qué hacemos de día? ¡Jugamos! ¡Así es! ¡Bravo! Ya es de noche Percherón está durmiendo ¿Por qué? ¡Bien! 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 ¿Por qué? ¿Qué hacemos de noche? ¡Bien! 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 Ya es de noche Pepe está durmiendo ¿Por qué? ¿Qué hacemos de noche? ¡Dormimos! ¡Genial! ¡Shh! ¡Digo genial! ¡Está saliendo el sol en la granja! ¡Miren allí! ¡Es Tito y está bailando! ¡Jajaja! ¡Bien! ¿Por qué? ¿Qué hacemos de día? ¡Jugamos! ¡Eso es! Ya es de noche, Tito ya se durmió ¿Por qué? ¿Qué hacemos de noche? ¡Dormimos! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Qué tal amigos? ¡Hola Juan! ¡Hoy vamos a jugar con el tren de la granja! ¡Bien! ¿Quieren ver qué hay en él? ¡Sí! ¡Uno! ¡Rojo! ¡Correcto! ¡Es el lorito Pepe! Y está en el vagón color rojo ¡Hola lorito! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Lorito! ¡Loörito! ¡Roco! ¡Sus! ¡Muy bien! ¡Sus! ¡Siguiente vagón! ¡Sí! ¡Veamos quién sigue! ¡Dos! ¡Azul! ¡Segundo vagón! ¡Es la oveja! ¡Y está en el vagón color azul! ¡Hola oveja! Esta historia que les cuento Hace mucho que pasó Cuando fuimos de paseo A la granja de Zenón ¡Bravo! ¡Oveja! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Tercer vagón! ¡Bien! ¡Tres! ¡Amarillo! ¡Excelente! ¡Es el lobezno! ¡Y está en el vagón color amarillo! ¡Hola lobezno! ¡Voy de paseo! 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 ¡En mi ato bochinchero! ¡Y es como un juego! ¡Andar así! ¡Por la ciudad! ¡Yo voy feliz! ¡Bravo! ¡Lo ves no! ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Cuarto vagón! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Verde! ¡Bien hecho! ¡Es el potrillo! ¡Y está en el vagón color verde! ¡Hola potrillo! ¡Y el caballo se va! ¡Así es la granja! ¡Con sus pajaritos! ¡Conejos saltando! ¡Y aquí para allá! ¡El pavo y la pava! ¡Entre las... ¡Bravo! ¡Potrillo! ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Quinto vagón! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Violeta! ¡Así es! ¡Es el pato! ¡Y está en el vagón color violeta! ¡Hola pato! ¡Al agua pato 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 pato! ¡Me despluma y no me queda ni zapato! ¡Al agua pato 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 pato! ¡Nos tenemos que bañar! ¡Siempre debo de jugar! ¡Nunca antes de ordenar! ¡Al agua pato 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 pato! ¡Que es la hora de nadar! ¡Bravo! ¡Pato! ¡Violeta! ¡Muy bien! ¡Sexto vagón! ¡Bien! ¡Seis! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Es la rana! ¡Y está en el vagón color naranja! ¡Hola rana! ¡Así es la granja! ¡Con sus pajaritos! ¡Conejos saltando! ¡De aquí para allá! ¡El pavo y la pava! ¡Entre las gallinas! ¡Y el gallo cantando! ¡Cada despertar! ¡Bravo! ¡Rana! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón! ¡Amarillo! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Miren! ¡Un balón azul! ¡Tres, dos, uno! ¡Miren! ¡Un balón rojo! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Miren! ¡Un balón verde! ¡Tres, dos, uno! ¡Miren! ¡Un balón violeta! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Miren! ¡Un balón naranja! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Es la vaca Lola y... ¡Ay Lola! ¿Te sientes mal? ¿Nos ayudan a curarla? ¡Sí! ¡Lola! ¿Quieres comer algunos dulces? ¿Qué tal una fruta? ¡Ey! ¿Ustedes saben cuál de estas es una fruta? ¡Aquella es la fruta! ¡Excelente! Oye Lola, ¿Quieres beber un café? ¿Quieres beber un té? Amigos, pueden decirnos, ¿cuál de estos? ¿Es un té? ¡Ese es el té! ¡Maravilloso! Lola, ¿Quieres jugar a las carreras? ¿Quieres colorear? A ver, a ver... ¿Pueden decirnos, cuáles son los lápices de colores? ¡Esos son los lápices! ¡Súper! ¡Muchas gracias amigos! ¡Lola ya se siente bien! ¡Bravo! ¡Hola! ¿Qué tal pequeños? ¡Hola! Hoy vamos a jugar con Doña Pancha ¡Bien! Doña Pancha necesita ayuda para elegir algunas frutas ¿Quieren ayudarla? ¡Sí! Necesitamos tres sandías La sandía es verde por fuera y rosada por dentro Esa no es una sandía Es esta ¡Muy bien! Esa sí es una sandía ¡Bravo! ¿Me ayudan a contar hasta tres? ¡Sí! ¡Cuntemos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! La cancha, la cancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar ¡Ya tenemos las tres sandías! ¡Bien! ¡Siguiente fruta! Necesitamos siete cerezas ¿Pueden decirnos cuál de estas frutas es una cereza? La cereza es de color rojo ¡Es esa! ¡Esa no es una cereza! ¡Es aquella! ¡Súper! ¡Esa sí es la cereza! ¡Bravo! ¿Me ayudan a contar hasta siete? ¡Sí! ¡Cuntemos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Fantástico! ¡La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar ¡Ya tenemos las siete cerezas! ¡Sí! ¡Última fruta! Necesitamos nueve uvas ¿Saben cuál de estas frutas es una uva? Las uvas que buscamos son violetas ¡Es esta! ¡Esa no es una uva! ¡Es aquella! ¡Maravilloso! ¡Esas son las uvas! ¡Bravo! ¿Me ayudan a contar hasta nueve? ¡Sí! ¡Cuntemos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar ¡Oy, oy, 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 la chan! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Doña Pancha ya tiene las frutas y está feliz! ¡Bravo! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Hoy vamos a jugar con Bartolito a Cantan los Animales ¡Bien! Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta la vaca ¡Miau! ¡No Bartolito, eso es un gato! ¡No Bartolito! Amigos, ¿pueden decirnos qué sonido hace la vaca? ¡La vaca hace mu! ¡Eso es! ¡La vaca hace mu! ¡Bravo! Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta la vaca ¡Mmm! Y canta la oveja ¡Au! ¡No Bartolito, eso es un lobo! ¡Ey amigos! ¿Ustedes saben qué sonido hace la oveja? ¡La oveja hace me! ¡Estupendo! ¡La oveja hace me! ¡Bravo! Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta la vaca ¡Mmm! Y canta la oveja ¡Mmm! Canta el gallo ¡Cuac! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un pato! ¡No Bartolito! Oigan, ¿saben qué sonido hace el gallo? ¡El gallo hace kikiriki! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡El gallo hace kikiriki! ¡Bravo! Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta la vaca ¡Mmm! Y canta la oveja ¡Mmm! Canta el gallo ¡Ja, ja, ja! Y canta el pollito ¡Mmm! ¡No Bartolito! ¡Eso es una oveja! ¡No Bartolito! ¡Ey! ¡Amigos! ¿Cómo hace el pollito? ¡El pollito hace pío pío! ¡Bien hecho! ¡El pollito hace pío pío! ¡Bravo! Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta el pavo ¡Wu! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un perro! ¡No Bartolito! Amigos, ¿Pueden decirnos qué sonido hace el pavo? ¡Bravo! ¡Eso es un perro! ¡Wu! ¡Wu! ¡Maravilloso! ¡Incendios! ¡El pavo hace brr! ¡Bravo! Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta el pavo y canta el pato No Bartolito, eso es un gato No Bartolito, oigan, ¿saben qué sonido hace el pato? El pato hace cuacuá ¡Fantástico! El pato hace cuacuá ¡Bravo! Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Y así cantan los animales en la granja de Zenón Por la mañana y por la tarde y en la noche Cantan todos ¡Bravo! ¿Quién será el primero? ¡Es el pavo! ¡Hola pavo! Y está repleto de lodo Para bañarlo necesitamos la esponja color rojo ¿Saben cuál de estas esponjas es de color rojo? ¡Es esa! ¡Bien hecho! ¡Esa es la esponja color rojo! ¿Pueden hacer el movimiento de la esponja con nosotros? ¡Sí! ¡Hagámoslo! Al agua, pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato Y don gallo muy orondo se pasea en su balcón Contemplando a las gallinas con muchísima atención ¿Te fijaste? ¡Qué preciosa! ¡Que salió hoy la vecina! ¡Cuidadito con andar siempre mirando a las gallinas! ¡Cacareos y rezongos de aquí para allá! ¡Uy! ¡Qué revoloteo en el gallinero! ¡Qué alborotado está! ¿Quién será el segundo animal? ¡Es el gallo Bartolito! ¡Hola Bartolito! ¡Y está muy sucio! Para bañarlo necesitamos la esponja color azul ¿Saben cuál de estas esponjas es de color azul? ¡Es esta! ¡Buen trabajo! ¡Esa es la esponja de color azul! ¡Hagamos juntos el movimiento de la esponja! ¡Sí! Al agua, pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, esa es una vaca ¡Excelente amigos! Bartolito ya está limpio ¡Bravo! Parecía, Bartolito cantaba así ¡Cuac, cuac, cuac! No Bartolito, esa es una vaca ¿Quién será el último animal? ¡Es la gallina bataraza! ¡Hola Bataraza! ¡Y está cubierta de lodo! Para bañarla necesitamos la esponja color amarillo ¿Saben cuál de estas esponjas es de color amarillo? ¡Es aquella! ¡Estupendo! ¡Esa es la esponja color amarillo! ¡Hagamos por última vez el movimiento de la esponja! ¡Sí! Al agua, pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el gallinero No está Detrás del limonero No está Quizá... ¡Bravo! ¡Felicitaciones amigos! No está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? ¡Todos los animales están limpios! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡A jugar! ¡Suscríbanse para seguir jugando!